En un día soleado, una madre y sus dos hijas fueron a visitar a sus vecinos, nuestro protagonista Jun, y queda sorprendido con la belleza de ambas. Rumi es una de las gemelas, y nos cuenta que lo peor que pudo haber hecho fue enamorarse de Jun. A esta le parecía alguien interesante y admirable, no solo por su aspecto, sino también por lo inteligente que era. Nauri es su hermana gemela, también era muy cercana a él y esto le molestaba a Rumi. Esta intentaba igualarla para que solo se fijara en ella, pero Nauri era mucho más inteligente que ella, por lo que no podía seguir la conversación de ambos. Cierto día, ambas quisieron diferenciarse una de la otra, Rumi con un aspecto más masculino por decirlo de alguna manera, y Nauri siendo más femenina y delicada. Ellas estaban enojadas por él por no pasar tiempo con ellas, y él para conversarlo quiso salir con ellas de paseo. Mientras estaban en el parque, una de las amigas de Rumi la llama para hablar con ella, y Nauri aprovecha para preguntarle a Jun si había leído un libro o algo subido de tono, dejándonos ver que esta era más directa que Rumi. Rumi se dio cuenta de que este siempre estuvo enamorado de Nauri, ya que digamos que era más abierto con ella. Nauri era de las que no se quedaban calladas, y eso molestaba a las otras chicas que la veían como la garita del salón. Rumi les pidió que dejaran de molestar a su hermana, sin embargo estas fingieron no haberla molestado nunca. Por su lado Jun se dio cuenta, y la juntó en el salón para que se disculparan entre ellas, algo que hizo que Rumi se enamorara más de él. En la actualidad Rumi dejó de ser tan cercana como lo era de Jun, ya que empezó a fijarse en su apariencia y no quería ser juzgada por él. Mientras ella estaba en su club de baloncesto, ve que Nauri y él se habían vuelto mucho más cercanos que antes, y aunque también quería hacerlo ella misma se obstaculizaba. Al día siguiente se maquilló más femenina de lo habitual, y le pidió a Jun que la acompañara a una tienda de conveniencia. Luego de eso fueron al parque, de donde los tres solían jugar, y para crear una conversación utilizó el amor que tenía Jun por los libros, y ya conversando no aguantó más y le propone salir juntos. Esto le extrañó a Jun que nunca esperó que ella estuviese enamorada de él, aunque para su sorpresa este terminó aceptando salir con ella. Se lo cuenta Rumi, pero al mismo tiempo se sentía culpable, ya que era obvio que Nauri también estaba enamorada de él, pero digamos que se durmió y no aprovechó el bug. Tuvieron varios citas y ella creía que no podía tener a alguien mejor como pareja, por lo que aprovecha cada momento de felicidad a su lado. Aún así Rumi mantenía su relación en secreto, y le ocultaba el motivo a Jun del porqué quería hacerlo así. Al parecer sentía mucha pena con la idea de que supieran que eran novios, y es que era muy reservado y no quería llamar la atención. Luego de varias semanas sintiéndose culpable, Rumi le pide a Jun dejar de ser novios. Obviamente esto era muy injusto para Jun, que aceptó y luchó por enamorarse de ella, a pesar de ser obvio que estaba enamorado de Nauri. Por su lado nos cuentan un poco del pasado de Nauri. Nauri, desde el principio se mostraba más adulta y determinada que las demás, por lo que era muy molestada por varias chicas. También era mal vista por los chicos por lo que decidió no juntarse con nadie, aunque Jun le hacía ver que había personas que no eran tan malas. Ella quería sobrepasar a Jun aunque sea en los estudios, pero este siempre era mejor al estudiar todos los días. Ella desde el principio supo que Rumi también estaba enamorada de Jun, por lo que nunca confesó su sentimiento para que ella diera el primer paso, aunque como ya sabemos fue un error fatal, ya que Rumi terminó lastimando a Jun. Ella planaba superarlo para luego decirle que le gustaba, pensando que si lo lograba era cosa del destino, sin embargo se frenaba a sí misma, y quedaba debajo de él a propósito para darle tiempo a Rumi. Y cuando llegó el día que Rumi le contó que salía con Jun, se arrepentía de no haberlo hecho ella. Luego de unas semanas Rumi le cuenta que había terminado con Jun, y que obviamente este no entendía el porqué, siendo obvio el porqué no quería que su relación fuese pública, ya que sabía desde el principio que no duraría mucho, y Naori se sentía estúpida por no confesar sus sentimientos antes, pero no creía que las cosas terminarían así, y Jun seguía sin entender que hizo para que Rumi terminara con él. Como era muy cercana, las dos familias solían comer juntas cada cierto tiempo, y aunque había pasado tiempo, las cosas eran muy incómodas entre Jun y Rumi. Los tres terminaron secundaria y entraron a la misma preparatoria. El padre de las gemelas le preguntó a Jun cuál de los dos tipos de auto le gustaba, y Jun terminó hablando con ellos de todo lo que le gustaba. Al parecer Naori estaba molesta con Rumi por lo que había pasado anteriormente, y no podemos culparla, ya que Rumi desperdició la oportunidad que Naori siempre quiso tener. A Rumi le daba pena que Jun sintiera que era su culpa, pero ella no podía decirle que sentía culpa por confesarse sabiendo que a Naori le gustaba, y nos muestra que esa noche le dijo que saliera con Naori, ya que él era la mejor opción para ella, otra vez dejando de lado los sentimientos de Jun que se esforzó por amarla, antes de que las familias comieran juntas se nos muestra que Naori era muy floja, y que Rumi y su madre tenían que hacer casi todo, su madre le pide a Rumi que vaya con Jun, y que le pregunte que le gustaba para así prepararlo ese día, hacía muy poco que terminaron por lo que Rumi no quería hacerlo, pero se tragó el orgullo y terminó haciéndolo igualmente, cuando va a su casa, los padres de Jun le dice que lo despierta y le pregunta por sí misma, ya que a esto iban a salir por una cita, fue a su habitación y esperó que se despertara por la pena que tenía, una vez Jun se despierta se lava la cara, y esta aprovechó para oler la cama de Jun, dejando no ver que lo seguía amando pero no podía con la culpa, la hija de su madre le hace una broma, y le pregunta si se ilusionó que volverían, cosa que obviamente molestó a Jun, terminó preguntándole que comida le gustaba, ya que su madre le había mandado a preguntar, y este que ya no aguantaba la situación le dijo que comería cualquier cosa, Rumi aprovecha y le vuelve a pedir que salga con Naori, este molesto le pregunta que clase de broma le estaba haciendo, y le termina diciendo que nunca le había prometido que lo haría, pero esta por fin se sincera y le dice que Naori siempre estuvo enamorada de él, y por la culpa que cargaba tuvo que terminar con él, y Jun le contesta a Rumi que había decidido salir con ella, por lo que el que le pidiera que saliera con Naori no era justo para él, Naori se despierta y habla un poco con su padre sobre sus seres favoritas, y cuando se preparaba la comida recibe un mensaje de Jun pidiéndole que se vieran en unas horas, ella pensaba que este lo hacía por lo triste y despechado que estaba por haber terminado con Rumi, pero terminó aceptando ya que no podía negar que le gustaba la idea, llega la hora y Naori se viste perfecta para la ocasión, este le dice que quería ir al cine y necesitaba un acompañante, y esto le pareció muy extraño a ella, ya que este no era de los que le gustara salir, aún así aceptó sin preguntar más ya que había una película que quería ver, ellos eran tal para cual, ya que compartían el mismo amor por las historias de fantasía, aunque esta llegaba a una línea densa del síndrome de octavo grado. Naori le pregunta si sabía que hacía tanto Rumi, ya que esta casi nunca estaba en casa a pesar de ser vacaciones, y Jun puede que se haya dado cuenta de que era porque no quería ver cuando este saliera con Naori. Terminaron de ver la película, y le dice a Jun que esperaba algo mejor de un director como Christopher Nolan, Naori le dijo que sería mejor que salieran y caminaran en un lugar sin tanta gente, descansaron un momento y Naori se dio cuenta de que Jun estaba siendo más amable de lo habitual, y por esto intrigada le pregunta que quería de ella, sin embargo este le dice que solo se preocupaba por ella, Naori aprovecha y le enseña la zona absoluta, al pensar que esto le gustaría a Jun, dejándonos ver que no había cambiado y que seguía siendo muy abierta con él. Él aprovechó esa comunicación que tenían y le pregunta si quería que salieran juntos, sin embargo esta se termina negando, y le dijo que estaba preparada por si este se lo pedía, pero al parecer se arrepintió en ese momento y le dice que estaba bromeando, por lo que desde ese día se convierten en novios oficialmente, vuelve a casa y le dice a Rumi en voz baja que se vieran en su cuarto, una vez juntas Naori le cuenta que Jun le había pedido que salieran juntos, y Rumi la felicita aunque Naori le pregunta si eso le parecía bien, ambas familias volvieron a comer juntas, aunque como era el último día de vacaciones Jun quiso irse temprano, y antes que se fueran el padre de las gemelas le dice que si Jun se casara con una de ellas él podría hablar siempre con él, Naori felizmente le iba a contar todo a su padre, pero Jun apenao la interrumpe y se va, al día siguiente Rumi le cuenta a su amiga sobre que dejó la oportunidad de ser feliz con el chico de sus sueños, y esta le responde que era un idiota por dejar que pasara, mientras que por otro lado Naori coqueteaba con Jun, y le dice que podían compartir cama horas ya que eran novios, este le hace caso y se acuesta a su lado, y Naori aprovecha feliz de ser su novia por fin. La amiga de Rumi es una chica llamada Reira, ella entendía que lo hiciera para darle una oportunidad de ser feliz a Naori, pero que ella obligado a Jun a salir con ella no estaba bien para nadie, Rumi le responde que sentía culpa, ya que que se adelantó y salió con Jun, y más cuando ella quería ser algo así como la hermana mayor de Naori, y se mentía a sí misma diciendo que el que ellos salieran era lo mejor, Reira le dice que debería ser más egoísta y no pensar en nadie más, algo que en mi opinión es absurdo decírselo a ella, ya que ella fue egoísta y no pensó en los sentimientos de Jun antes, luego de que confesara que lo seguía queriendo, Reira le dice que ahora debería esperar para saber a quien de las dos elegiría Jun, Rumi le contesta que Jun siempre estuvo enamorado de Naori, por lo que pensaba que terminaría perdiendo, Reira en cambio le dice que Naori a pesar de ser atractiva se notaba que ocultaba algo, y por eso le desagradaba, Jun y Rumi cayeron en el mismo salón, por lo que esta le recomienda aprovechar esa ventaja, Naori a pesar de eso iba al salón de Jun, y como eran novios él no paraba de sentirse nervioso a su lado, Naori compartía gusto con Jun y su amigo Moriwaki, por lo que incluso en esa preparatoria la veían como la rarita, Moriwaki quería ver su serie favorita con ellos también, y como Naori lo apoyó esto le preocupaba a Jun, casualmente se sentaba al lado de Jun, hablaron de que Naori era muy consentida ya que compartía los mismos gustos que su padre, y Rumi al ser más seria se parecía a su madre, por su lado una chica llamada Kameda que quería ser amiga de Naori, y aunque Naori seguía sin confiar en nadie a veces le seguía el juego, ambas comenzaron una competencia para ver quién sacaba las mejores calificaciones en matemáticas, y quien perdiera debería pagar una hora en su dulcería favorita, pero Naori ganó peso en vacaciones, y no quería parecer gorda para los estándares japoneses, aunque estaba harta de que incluso Rumi le dijera que hiciera ejercicio, para no incomodarla más, Kameda que cambia la apuesta, y quien pierda deberá pagar una ida al karaoke. Jun viendo que Naori estaba ocupada, le pidió a Moriwaki ir a su casa para hablar, aunque éste creía que quería ir para que le prestara erogues. Todas las chicas de su videojuego favorito eran iguales a Naori, éste no pudo más y le confiesa que en la secundaria le pidió a ella salir, pero obviamente ésta lo terminó rechazando. Éste tenía la mala fama de solo fijarse en el cuerpo de las chicas, por lo que no era muy popular, aunque era mirado por los otros chicos que querían ser sinceros como él. Éste se dio cuenta de que ella estaba enamorada de Jun, por lo que no insistió más, y Jun se sintió idiota por no darse cuenta antes. Le cuenta ésta que se sorprendió cuando ella aceptó salir con él, ya que Naori siempre se mostraba como alguien a quien no le importaba el romance. Moriwaki le dice que estaba viviendo el sueño de cualquier hombre, ya que éste tenía dos hermanas enamoradas de él, y era obvio que él estuvo enamorado de Naori, y con esto Jun se dio cuenta de lo transparente que era. Por salir con Rumi comenzó a sentirse a gusto con ella, y le molestó que ésta lo dejara y lo obligara a salir con Naori. Moriwaki molesto de la envidia, le dice que no podía pedirle consejo a otros que ni siquiera han tenido novia. Rumi estaba en una práctica de baloncesto, y por culpa de una chica que estaba en su contra, se fractura a la muñeca al caerse. Jun va a la casa de sus vecinos a comer, y Naori enfrente de éste le dice a su madre que Rumi no quería comer. Jun preocupado les pregunta el porqué, y esto le cuenta que estaba triste, ya que tuvo un accidente cuando más se esforzaba por ser profesional. Jun no pudo con la atención y les pidió permiso para ir a verla. Rumi que estaba triste lo deja entrar, y le dice que nada en su vida le salía bien. Jun sabía que tanto se estaba esforzando para ello, y como la va a sufrir le dice que no tenía que aguantarse las lágrimas. Esta y Jun estuvieron a punto de besarse, pero Naori que sospechaba algo los interrumpe. Eto salen y Naori estaba sospechando de que algo pasaba entre ellos, y más cuando Rumi evitaba verla la cara. Eto se nos enseñó a que era free y calculadora casi todo el tiempo, por lo que podía saber cosas que los demás evitaban o no se daban cuenta. Trató de sacar la información hablando de Rumi, y de como él ahora salía más temprano, ya que al parecer lo hacía para verla. En la tarde fue al salón de Jun pero solo estaba Moriwaki en él, este le confiesa que Jun le dijo que ambos se estaban saliendo, y por esto la felicita. Esta le cuenta que sabía lo que estaban haciendo Jun y Rumi, ya que los conocía lo suficiente para deducirlo todo. A Moriwaki le sorprendía que aun sabiendo eso deje que las cosas pasen. Naori le dice que a pesar de lo que creía de ella misma, Jun se llevaba mejor con Rumi, aunque Moriwaki le aclara que Jun se enamoró de ella primero. Por su lado Rumi le pide que sea la última vez que la vaya a ver, pero Jun le confiesa que no podía dejar de pensar en ella. Jun lo deja todo de lado y le confiesa que Naori fue su primer amor, pero luego de salir con Rumi supo que la amaba más que a ella. Volvemos con Naori, y al haber escuchado lo que le dijo Moriwaki se pone a llorar, ya que pensó que nunca fue querida de esa forma por Jun, por lo que decide dejar todo de lado para ser feliz con él. Rumi quiso saber cuándo fue que Jun dejó de amar a Naori, y este le responde que ahora solo la podía ver como su igual, e intentaba superarla en la escuela y leyendo los mejores libros. Este pensaba que ella no lo veía así, pero como vimos en capítulos anteriores, ella pensaba lo mismo, y lo que hizo que terminara de interesarse en ella fue salir con Rumi, y este se sentía culpable por quitarle esos sentimientos por Naori. Pero yo pensaba que no lo haría, pero Jun no le pide la maldad de mí. Esta le dice que todo será igual, y que se olvidara de ella si salía con Naori en serio, pero este le responde que eso lo haría ver como una idiota. Rumi quiso que había tenido suficiente con que Jun no haya pensado así de ella, y quiso que Naori fuese feliz haciendo que ambos salieran de manera pública. Jun vuelve a su salón y se encuentra con Moriwaki y Naori, se dio cuenta de que Naori estaba llorando y le pregunta por ello, pero solo finge y le responde que tenía algo en el ojo que le molestaba. Fue a buscar su bolsa, pero antes le da una recompensa a Moriwaki por aclararle todo, y el parecer pensó que su pañuelo lleno de lágrimas bastaría. Y yo soy el enfermo. Volvieron a casa mientras hablaban de un personaje de un libro que ambos habían leído, y antes de llegar lo detiene y le sugiere que tuvieran una cita el domingo. Al día siguiente ella fue otra vez al karaoke con Kamedake, y aprovechó para contarle todo lo que pasaba en su vida. Este estaba siendo arrogante, diciendo que Jun debería estar contento porque le haya pedido una cita. Kamedake le dice que tenía suerte de ser linda y algo inteligente, pero Naori pensaba que a esta no le gustaban las personas superficiales. Kamedake le pregunta qué hará ahora en su cita para que todo salga bien, pero esta le responde que ni sabía qué ponerse, por lo que esta la regaña con que debía esforzarse mucho más. Le aconsejó un vestido pero Naori había engordado, y por esto prefirió pensar un poco más en qué ponerse para ese día. A Naori no le gustaban las series románticas, pero pensó que debía verlas para tener referencia. Ellas pensaban que la mujer fingía mucho incluso en la privacidad con sus parejas, y se preguntaba a sí misma si tenía que ser igual. Esta le cuenta a Rumi que tendrá una cita con Jun, y esta intentó no estar celosa diciéndole que no debía arruinarlo. Naori terminó siendo cruel, y le dice que llegará hasta tercera base con Jun, aunque le dice que era una broma luego de verla molesta. ¿Qué hiciste? Naori le dice que van a ir a un acuario que le gustaba a Jun, casualmente es el mismo acuario donde Rumi tuvo una cita con él, pero fingió que eso no le afectaba. Naori le mandó un mensaje a Jun diciéndole que irá a al acuario, y este se puso incómodo al saber que era el mismo lugar que fue con Rumi. Llegué el día y Naori acertó con su vestido, tanto que Jun no pudo negar que era bastante linda. Antes de llegar vieron una Noria, y Jun pensó en subirse luego, y Naori también quería así que le dice que podían hacerlo juntos. En el paso a los tres ya estuvieron en ese parque, y esta le dice que se había tierno cuando creía que los perros se soltarían de sus cuerdas para morderlo. Llegaron al acuario, y yo no puedo olvidar que en ese lugar fue su primer beso con Umi. ¿No se siente el mismo personaje de la creación? ¡Hola! Naori se dio cuenta de que él no estaba junto con ella, y cuando lo fue a buscar este le miente, diciéndole que no quería quitarle el momento. Aquí les voy a poner una prueba de quién es un otaku de verdad, ya que les dejaré un chiste que hacen a Naori. Fueron a un apartado donde podían tocar a los peces, y cuando ven a un tiburón raro Naori lo toca. Solo él era fuerte y quiso que esta también lo oliera, y como olía fuerte se terminó molestando con ella. Por su lado Rumi estaba en un campeonato para las selecciones de equipos de baloncesto, y lastimosamente solo podían luchar por el quinto puesto de lo mal que iban. Ya salieron del acuario e iban al parque donde estaba la Noria, pero antes una brisa hizo que se le levantara la falda Naori. Por su lado Rumi estaba algo desanimada, esta le pregunta por ello y esta le responde que había superado varias cosas, y le dice que contenerse no era lo mismo que superar, añadiendole que eso no la llevaría a ninguna parte. Rumi le dice a Areira que seguramente era afortunada en el amor, pero esta le responde que no lo estaba tanto últimamente, ya que su novio quería hacerlo siempre que se veía con ella, pero esta no estaba cómoda con eso. Rumi le pregunta si el tener relaciones ataba a los chicos, y por esa pregunta Areira supo que Rumi no quería perder a Jun por eso, pero por vergüenza esta evita que se hable más del tema. Ya estaban en la Noria y también Jun había ido con Rumi allí, por lo que no paraba de recordar cuando estuvieron juntos. Noria aprovechó el momento para decirle que siempre estuvo enamorada de él. Se propuso sacar buenas notas para competir con él, y como supo que este también se lo tomaba en serio, se dio cuenta de que este también la observaba. Le cuenta la verdad que apostó consigo misma de que si un día le ganaba, le contaría sus sentimientos. Le dijo que pensaba que era infantil por pensar de ese modo, y Jun le responde que no era tanto como él. En la noche le dice que deberían ver una película juntos en su casa. Noria le contesta que era un picarón por proponer algo así, pero este al parecer en verdad solo quería ver la película con ella. Vieron la película y fue tan buena que quisieron leer sobre historias similares. Fueron al cuarto de Jun y este le da un libro parecido a la historia de la película. Noria en realidad pensaba que Jun quería hacer cosas con ella, y como no pasaba nada, ella da el primer paso. Justo en ese momento Jun recuerda a Erumi al darse cuenta de que Naori quería llegar lejos. Le da la excusa de que aun siendo novio no tenían que hacerlo, y Naori le contesta que desde su punto de vista no eran novios de verdad. ¿Qué? Naori le dice que nunca aceptó salir con él, sino que le hizo creer que lo había hecho. Jun estaba confundido ya que creyó que habían estado saliendo por más de una semana, pero al parecer para ella no eran novios. De lo confundido le estaba gustando a esta, ya que sabía que él seguía enamorado de Erumi, y que sabía que Erumi lo había dejado para que estuviese con ella. Además le confiesa que sabía que había sido su primer amor. Jun le pregunta si estuvo fingiendo todo este tiempo, pero Naori le responde que le gustaba estar con él y estaba enamorada, pero quería que él tuviese más iniciativa, y no ella que se sentía como plato de segunda mesa. Naori fue directa y le pregunta si quería tocar su pechonalidad, pero Jun le cambió el tema preguntándole desde cuando lo sabía, y esta le responde que desde que supuestamente comenzaron a salir, ahora Jun sabía que volvió a ser soltero, y Naori le dice que dependía de él elegir a una de las dos, le dice que podía escogerla a ella e iniciar desde cero, o volver con Erumi que seguía amando. Naori le dice que anteriormente, había pensado ir a tercera base con él para que la eligiera ella, pero pensó que sería injusto para Erumi, aunque Jun le cuenta que la había invitado a su casa para romper con ella, y deja las cosas así como estaban con Erumi, ya que no quería salir con ninguna sin saber que sentía realmente por ambas. Con esto Naori supo que esta vez debía enamorarlo por ella misma, y no porque Erumi lo haya obligado, por lo que esta vez planeó tomárselo en serio. Fue de compras con Rumi, y esta le pregunta cómo le había ido con Jun, ya que pensó que estaba muy extraña luego de estar con él. Naori se expresa diciendo que para ella Jun y su pudín valían lo mismo. Rumi estaba confundida por ello, pero esta le cuenta que no era novia de Jun, Rumi se enoja con ella al creer que no se lo estaba tomando en serio, y Naori le dice que no era culpa suya que la gente lo creyera, le explica que sabía que Jun no se le confesaría luego de romper con Rumi, y notaba que ella lo seguía amando así que ató clavos sueltos. Naori le dice que había vivido como su hermana lo suficiente para saber cómo pensaba, por lo que no la odiaba por obligar a Jun a salir con ella. Rumi le dice a Naori que siempre supo que le gustaba a Jun, y que este no podía compartir gusto como lo hacía con ella. Esta le responde que era muy anticuada, y que nada era como las historias de amor de los libros. Naori le dice que esta vez inicien desde cero, y le dice que esta se veía que no era sincera con sus sentimientos. Por su lado ella sufría a veces al no tener de qué hablar con él, ya que no era tan inteligente como lo eran ellos, y que este prefería hacer cosas que sabía que a ella le gustaban, algo que no podían disfrutar en conjunto, por lo que sentía culpa por confesarse sabiendo que este no sentía nada por ella en ese momento. Además de molestar con Naori, que fingía no estar enamorada pero siempre opacaba a Jun. Le miente a Rumi diciéndole que el que ella saliera con Jun no le había dolido para nada. Y Rumi le creyó y pensó en sí misma como una idiota. Por su lado Jun le cuenta a Moriwaki que había terminado con Naori, aunque al parecer nunca fueron novios. Moriwaki estaba molesto de que viniera con él, en vez de elegir rápido con quién quería salir definitivamente. Jun le dice que no sabía qué hacer ahora, y Moriwaki pensó que era injusto para las hermanas tener que hacerlo todo. Jun le responde que no era su problema que Naori piense como lo hace, cosa que hace enojar a Moriwaki que quisiera estar en su lugar. Rumi y Naori se ponen de acuerdo para luchar en serio esta vez, e inicia que no le gustaba que quisiera hacerse la hermana mayor, pero por aburrimiento a veces le seguía el juego. Rumi, dentro de sí misma, dice que Naori era muy despreocupada y engreída por ser inteligente, pero pensaba que alguien tenía que ponerle límites. Naori le dice a Rumi que dejara el jueguito de ser su hermana menor. La gente solo las veía como gemela y quería que esta vez fuese diferente. Rumi también fue sincera con que odiaba a las chicas engreídas como ella, y Naori le contesta que también le caía mal por llevarse bien con todos. Quiso decirle otras cosas, pero Rumi la detiene, y le pregunta cómo se caían tan mal siendo gemelas. Por otro lado, Moriwaki le dice a Jun que no había elegido no hacer nada, sino que huyó de hacer algo. Jun le dice que entendía todo, pero no sabía qué hacer. Como hombres, nosotros somos simples, así que le preguntó con cuál de las dos quisiera hacer cosas pecaminosas, pero Jun no solo quería verlas para eso, así que volvemos al inicio. Rumi le dice que igualmente ya había superado a Jun, pero Naori la pone a prueba. Al verla tan afectada le confiesa que era una mentira, dejando claro que seguía sintiendo algo por Jun. A Naori le agradaba ver que Rumi era demasiado expresiva, y pensó que por eso era tan popular, algo que ella no podía hacer, con lo que solo llamaba la atención por lo linda que era. Naori le pide que no se contenga y que vaya tan en serio como ella lo hará, y recuerdo cuando Aurelia le dijo que se arrepentirá por no ser sincera consigo misma. Naori le cuenta que la chica que la molestaba de pequeña fue al extranjero, y se vio esto ya que se hicieron amigas luego de que Jun las hiciera pedirse perdón una a la otra. El día que pasó eso, ambas se enamoraron fuertemente de él, por lo que se hizo amiga de aquella chica para recordar ese suceso. Naori no solo iba en serio con lo de Jun, sino que quería dejar de ser Olga sana para no perder contra ella. Llega Jun y Naori le dice que esta vez se tomara los sesámenes en serio, no como antes que se ponía el pie a Semima para no declarársele. Aunque Jun le contesta que decidió estar soltero por un tiempo para pensar mejor las cosas, Rumi se reúne con él y le cuenta que ahora sabía todo, y le confiesa que le molestaba saber que se había besado con Naori. Jun le dice que Naori quería llegar más lejos, pero cuando pensó en ella la detuvo. Naori se lo cuenta todo a Kamedake, esta le dice que desde su punto de vista lo dejó ir, y que era como esos personajes clichés que preferían ayudar a los demás, pero ella lo veía como que esto haría que Jun eligiera una de las dos de una vez por todas. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.